¿Qué tal amigos de Medecancha.com? Este es un noticiero con la mejor información hasta el momento. Y comenzamos con el Monterrey, quien con una gran voltereta derrotó a los panzas verdes de León. Con una espectacular voltereta, Monterrey derrota al León por marcador de 3-2 en juego de la jornada 3 de la apertura 2019. 9. Ismael Sosa abrió el marcador al minuto 18 y Ángel Mena hizo el 2-0 al 42. Pero Rayados respondió con Rogelio Funes Mori al 45, César Montes al 67 y Funes Mori logró su segundo tanto de la noche y puso cifras definitivas sobre el final del encuentro. Con este resultado, los de la Sultana del Norte logran sus primeros tres puntos. En cambio, los panzas verdes se quedaron con cuatro unidades. Necaxa golea al Veracruz. El Necaxa no tuvo piedad del Veracruz y lo goleó 7-0 para conseguir su primera victoria en el torneo apertura 2019, en juego correspondiente en la jornada 3 ante su gente en el Estadio Victoria. Con doblete del argentino Maximiliano Salas a los minutos 13 y 47, el chileno Juan Antonio Delgado al 58, el pampero Mouro Daniel Quiroga al 67, Jesús Ricardo Angulo al 74, Eduardo Herrera al 84 y Ángel Calderón al 87 consiguieron las anotaciones de la goleada. Los rayos llegaron a cuatro unidades en el presente certamen, mientras que el cuadro Veracruzano se quedó con apenas un punto, además de recibir la peor goleada de lo que va en el torneo. El América anuncia la salida de Mateus Uribe. El América hizo oficial la salida del mediocampista colombiano Mateus Uribe al Porto de Portugal, en espera de que el jugador llegue a un acuerdo con su nueva escuadra. En un comunicado, el América reiteró el firme compromiso con su afición de mantener una plantilla de excelencia que permita competir por todos los títulos. El jugador de 28 años, nacido en Medellín, Colombia, llegó al cuadro de la capital mexicana para la apertura 2017 y logró un título de liga en la apertura 2018, así como una copa en el clausura 2019. Uribe se convirtió en la tercera baja de la escuadra que dirige Miguel Herrera, luego de las salidas de Edson Álvarez al Ajax de Holanda, así como del portero argentino Agustín Marchesin, también al Porto. Y ahora vamos con nuestros patrocinadores. Seis de cada diez accidentes son por fuga de gas. Producto Starpa le ofrece un detector de fuga de gas. Proteja a su familia por tan solo 699. Tras la lesión sufrida, Nicolás Castillo será una baja sensible para la América, así lo aseguró Miguel Herrera. Obviamente va a ser una baja sensible, la desafortunada situación de Nico, que es una fractura de peroné. Vamos a esperar a cuál va a ser el tratamiento, el doctor está ya en el hospital con él, nos irá informando sobre el transcurso de la noche, qué es el procedimiento a seguir. Pero bueno, pues del primer estudio que se le hizo, es una fractura de peroné. Esperaremos a ver qué pasa. Sí es una baja sensible, claro que es una baja sensible, es un jugador importante de nosotros. Pero bueno, pues a esperar, a esperar a ver qué dice el doctor y a ponerle muchas ganas a su rehabilitación y esperar que se recupere lo más pronto posible. El mexicano del Atlético de Madrid, Héctor Herrera, se dice disponible para el tri. Ya envuelto con los colores del Atlético de Madrid, el mediocampista Héctor Herrera, se dijo disponible para la selección nacional. Luego de la polémica decisión de Herrera, al pedir no ser considerado en la Copa Oro 2019, para resolver su fichaje del Porto al conjunto colchonero, las opiniones se dividieron sobre su regreso a una convocatoria tricolor. Obviamente, yo creo que todo jugador mexicano quiere estar en la selección mexicana. Y obviamente que ese sigue siendo mi deseo y mi orgullo, ¿no? Obviamente que pasaron cosas que no lo tomaron de la mejor manera, pero bueno, ya lo expliqué muchas veces y nada, hay que seguir trabajando para poder seguir siendo tomado en cuenta en la selección. Yo soy Miguel Coria y te invito a que te quedes aquí en medecancha.com y síguenos a través de nuestras redes sociales.